Yo creo que aquí es una cuestión de hype, más que nada. El hype estaba localizado en blockchain, yo creo que el hype ahora ha basculado claramente hacia todo lo que es inteligencia artificial y estamos viendo ese gran apetito por proyectos relacionados con inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Yo creo que ese hype bajará un poco conforme vayamos avanzando. Respecto a lo otro, a la valoración de estos primeros seis meses, bien, yo creo que han sido unos seis meses. Entonces, entramos en estos seis meses, en mes de enero, en pleno bear market y creo que estamos cerrando estos seis meses con una clara señal de salida de ese bear market. Yo no me atrevería a decir que estamos ahora en un bull market, evidentemente que no, pero yo creo que sí que se ha salido de ese bear market y estamos en un rango lateral en el que veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. De todas formas, yo creo que esto viene a reforzar más que nunca la teoría y la idea de que al final los mercados se pueden mover arriba y abajo. Hay unos movimientos técnicos del mercado que vienen dados por el movimiento de precios y por la estructura de los precios, pero detrás de eso hay unos fundamentales que son los que acaban siempre marcando la dirección del precio. Y esos fundamentales yo creo que se están demostrando ahora con estas dos semanas que llevamos de subidas, pero las subidas son ¿por qué? Porque hay mayoritariamente noticias positivas alrededor de estos activos. Unas noticias que ya existían durante el bear market, pero que eran tapadas por otro tipo de noticias. Entonces, yo en ese momento ya lo decía, decía, puede haber malas noticias, puede haber casos de estafas o de lo que queráis. Muy bien, pero realmente hay que mirar las noticias estructurales del mercado, las noticias realmente de fondo, las noticias fundamentales y esas noticias indicaban que lo que están haciendo estas entidades ahora de forma pública, estas grandes entidades financieras, lo estaban haciendo también de forma más privada hace seis meses o hace ocho meses. Entonces, pues yo creo que vamos en esa dirección y creo que a partir de aquí, pues podemos ver una nueva entrada de capital institucional, como ya se ha comentado. Y la última vez que hubo esto, que fue en el último trimestre de 2020, pues luego pasó lo que pasó, ¿no? Que es que fue que alcanzamos máximos históricos. No tiene por qué repetirse, pero evidentemente yo creo que la estructura del mercado o parece el aspecto del mercado, parece que nos conduce a eso.